Resumen informativo del 26 Ayuntamiento de San Luis Río, Colorado. Unos 2.742 niños y jóvenes que cursaron el programa DARE, desde preescolar, primaria y secundaria, recibieron su documento como graduados contra el uso y el abuso de drogas y violencia, esto en una ceremonia encabezada por el presidente municipal, Leonardo Guillén Medina. San Luis Río, Colorado, lo comentaba el gobernador Guillermo Padres en su visita la semana pasada, celebraba él también los índices de seguridad de San Luis, y eso, insisto, es debido al esfuerzo de ustedes. La pregunta es, ¿qué queremos para el futuro? Nos queremos mantener ahorita confiados a que porque hay esta situación de tranquilidad, ¿eso es suficiente? Definitivamente no. Todos los días ustedes ven en algunos lotes baldillos o ven en construcciones abandonadas a personas que luego se meten a delinquir, que les preocupa porque son a veces terrenos que son vecinos con ustedes. Todos los días también ven en la calle gente que no necesariamente tiene buenas intenciones y quieren ustedes que sus hijos estén preparados para decirle no a esas personas que tienen una mala intención. A lo largo de 15 años de impartirse el programa DARE en las escuelas, de nivel preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, en San Luis y Suballe hemos graduado ya 84.483 niños y jóvenes, en los cuales hemos implementado acciones que contribuyan a la prevención del uso de las drogas. Sabemos que esto es un trabajo muy difícil, pero estamos seguros que unidos todos lo podemos lograr. También los ganadores de la primera consulta infantil, el San Luis que soñamos, promovida por el Cabildo Infantil del 26 Ayuntamiento en abril pasado, recibieron de manos del alcalde de esta frontera reconocimientos y premios especiales por su participación. Fueron 10 los ganadores de la consulta infantil misma, que consistió en un concurso de dibujo en formato y técnica libre, donde más de 50 estudiantes de nivel primaria expresaron su sentir respecto a lo que desean para tener un mejor municipio. Soy testigo de algo grandioso aquí en San Luis y Colorado. Este municipio que se inicia con esta nueva administración, y estando aquí el presidente municipal y su comitiva, pues han logrado fomentar en ustedes ese deseo de ir superando lo que es aquí este municipio. Ustedes son los futuros, ustedes son los futuros ciudadanos, y queremos lo mejor para San Luis y Colorado. Pero todos los niños coinciden en eso, un salir bonito, seguro, moderno, limpio, ordenado, donde puedan ustedes vivir mejor con mayores espacios públicos. Así lo reflejan los dibujos. Les quiero decir que en el gobierno municipal, los que lo integramos, estamos con ese compromiso de coordinarnos con el sector educativo, con todos los sectores de desarrollo de nuestra comunidad, y aquí trabajamos en equipo. Una muestra de ello es quienes estamos ahorita representando, solamente somos una muestra de los que trabajamos aquí en el gobierno municipal. Somos personas de todas las ideologías, somos personas de distintas formas de pensar. Y la última edición de la jornada comunitaria denominada Ayuntamiento en Tu Colonia, se desarrolló esta vez en las inmediaciones de la Avenida Nuevo León y la calle Hermosillo. Directivos de la empresa Ameron estuvieron en este municipio, conjuntamente con la compañía que construirá sus instalaciones. Ellos fueron atendidos directamente por el alcalde Leonardo Guillén Medina. Bien agradecidos porque lo platicamos, nos comentaba el ingeniero Reina su punto de vista del avance de la obra, también de la postería que va a alimentar la energía eléctrica, y con el titular de los mapas veíamos lo del pozo, y lo que celebramos era eso, el poderles ofertar a ustedes en conjunto respecto al pozo, que está trabajando en el municipio, es decir, cómo el Estado estuviera avanzando con los compromisos con ustedes. Y por lo que celebramos es que estén hoy constatando que esto va adelantando. También el alcalde firmó un convenio de colaboración entre el CECATI 124 y el Gobierno Municipal. Carlos Alberto Barragán León presidirá el Comité Ciudadano de Presupuesto. Este comité tendrá como principal objetivo estar al pendiente de las obras que se realicen en el municipio. Vamos a tener voz y voto, vamos a estar mirando de cerca cómo se está manejando, cómo se va a manejar, nos están dando un papel muy importante, nos están dando una participación, pues mucho, muy importante, que la verdad, pues cualquier ciudadano sí le interesa saber en qué se generan fondos, cómo caminan, y pues a mí la verdad por eso me interesó, verdad, porque queremos saber cómo funciona esto, y lo importante es que vamos a estar al pendiente y al detalle más bien de todo. Y para cerrar con los festejos del aniversario número 74 de San Luis Río, Colorado, como municipio, se llevó a cabo una noche bohemia. Al baile un joven vaquero trae a su pistola al cinto y arriscado a su sombrero, y ese quién es, pues quién será, y qué va a ser, pues va a bailar, a la machica la va a enamorar, don Batamero se le va a enojar. Oye, mi hijita, me pregunto, mi hijita, para que tú se bajó, como bailó. ¡Mierda, mi hijita, yo he teaching! ¡Mierda, mi hijita, yo he palace! ¡Mierda, mi hijita, yo le he hecho muchohaft, Gracias por ver el video.